Hola mi gente, hoy les traigo nuevo videíto, pues mucho se está hablando de Jailin, Anuel AA y Carl G. Pero hablemos de la persona que está en medio de todo este conflicto, Anuel AA, pues el cantante de trap que ha pasado por muchas cosas buenas y malas. Hoy hablaremos sobre su posible depresión que lo está llevando al pasado. Pues su condición física está de mal en peor y muchos ya lo estamos notando, esto sería como un antes y un después de salir de prisión, conocer a Carl G, terminar con ella y conocer a Jailin la más viral. Anuel, el cantante de trap de 29 años de edad, tiene al mundo de cabeza tras involucrarse con Jailin la más viral y todas las decisiones apresuradas que hizo, como ser su novio y pedirle matrimonio, pues Anuel recientemente se casó con Jailin la más viral. Acto que enloqueció a todos sus fans pues muchos pensaban que Anuel volvería con Carl G. Pero ya encontró un nuevo amor y por otro lado Carl G. Aún sigue soltera pues. La cantante colombiana no ha dado show ni polémicas. Al parecer solo se está centrando en su música como debe ser. Lo único que ha hecho recientemente es publicar una fotografía en su Instagram donde está sin ropa interior, pero no fue criticada. Solo se dijo que si eso lo hubiera hecho Jailin la hubieran criticado. Este era el aspecto de Anuel AA. Antes de ir a prisión pues, Anuel estaba muy entregado a la calle. Se podía notar que se vivía la película realmente, estaba en problemas de drogas, vandalismo y mucho más pues. Anuel fue preso gracias a que llevaba muchas armas encima pues el vehículo que conducía estaba lleno de armamentos, que ocasionaron que el cantante fuera a prisión. Y de allí nació el famoso Raida Anuel, que muchos artistas estaban mencionándolo en sus canciones, e incluso Anuel grabó uno que otro tema desde prisión, pues algo realmente increíble. Y uno de sus mejores amigos en ese tiempo fue Ozuna, quien lo apoyó desde el día cero hasta que saliera de prisión, pues Ozuna promovía mucho el Fraida Anuel. Incluso cantantes que ahora son enemigos de Anuel, lo apoyaron para que saliera y no pagara muchos años de preso, pues también corrió el rumor de que las armas se las había sembrado la policía para culpar. Luego de salir de prisión, Anuel lucía de esta manera, un poco más repuesto físicamente y mentalmente. El cantante había cambiado mucho, pues el mismo Ozuna se encargó personalmente de ir a buscarlo, pero detrás de todo este cambio había una mujer que estaba haciendo que Anuel AA se convirtiera en una buena persona, y esa mujer era Carol G, quien mantuvo conversación con Anuel AA durante todo ese tiempo que estuvo en prisión y le enseñó a respetar, valorar y que en la vida debemos hacer. Grandes cambios, y fue por ello que nació esta linda relación entre el boricua y Carol G, pues Carol fue la mujer que los sacó a la luz, cuando ya Anuel había tocado fondo, pues recuerdan el tema culpables de Anuel y Carol G, pues allí se podía notar que estaban más que enamorados y no se trataba de una simple amistad. Pues cómo olvidar aquel concierto donde Anuel y Carol G se besaron públicamente por primera vez y lo publicaron en Instagram. De hecho aún pueden encontrar ese video en la cuenta de Carol G. Desde allí, Anuel comenzó a mejorar físicamente. Hasta llegó a correr el rumor de que ese no era Anuel el verdadero, estaba secuestrado y muchas más cosas. Pero la verdad era que el boricua había cambiado drásticamente a mejor al conocer a Carol G, mujer que lo llevó a ser mejor persona, física y sentimentalmente, pues en la mirada de Anuel se podía notar que estaba completamente feliz con Carol. Y como podrás ver en estos videos, cada vez estaba más repuesto y subido de peso. Pues años después, un 20 de abril de 2021, se confirmó la separación de Anuel y Carol por su propia cuenta, pues Anuel dijo lo siguiente en un live donde lo veía 100 mil personas y Carol G publicó las siguientes. Historias en su cuenta de Instagram con más de 49 millones de seguidores. En el directo que hizo Anuel, ya podíamos notar la tristeza en su mirada, mirada que aún tiene y muchos podemos notarla, pues Anuel aún estando con Jailin tiene esa mirada de tristeza. Anuel después de terminar con Carol G, fue llamado para que grabara un tema junto a una dominicana llamada, Jailin la más viral, ya que la joven en cuestión había pegado un tema musical titulado, Chivirica. Pues gracias a esto Anuel la conoció y todo pasó en un estudio de RD, donde tuvieron una conversación y nació esta extraña relación que aún mantienen, a pesar de todo, Anuel AA se podía notar triste. Incluso en sus más recientes vídeos publicados en Instagram podíamos ver que había bajado mucho de peso, pues estaba extremadamente flaco. Comparado a cómo era físicamente cuando estaba con Carol G, pues Anuel cayó en depresión, pues todo desde que acabó su relación con Carol y últimamente ha tomado malas decisiones, quizá Jailin tenga o no la culpa, pero sí es cierto que Anuel no es feliz estando con Jailin, pues las miradas no mienten y podemos notar que el brillo en sus ojos desapareció. Viendo esta comparativa estando con Carol G y estando con Jailin podemos ver la diferencia. Incluso muchos de mis seguidores lo mencionaron en mi anterior vídeo. Este era Anuel antes de ir a prisión, después de conocer a Carol G, terminar con ella y conocer a Jailin. Pero bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho este vídeo. No olviden que pueden ganarse un saludo como los que verán en pantalla simplemente dejando un comentario positivo en los comentarios. Sin más nos vemos en la próxima. Adiós.